Para el primer lifehack necesitaremos una cañita y como veréis la meteremos por abajo y la sacaremos por arriba para quitarle el corazón y las hojas y podernoslas comer de un bocado. En el segundo lifehack necesitaremos un cuenco con muchas fresas partidas por la mitad. Ahora les echaremos azúcar para endulzarlas y las dejaremos reposar un tiempo. Así estarán mucho más jugosas. El último lifehack es una brocheta de plátano y fresas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!